La verdad que es una alegría estar acá dando inicio a esta iniciativa que es humilde pero cargadísima de mucho afecto y de mucha creatividad y de mucha ilusión y utopías también. Muy alegre de estar acá con esta barra con mucha gente a la que quiero mucho y en sintonía con la amplitud que estamos mostrando en este grupo. Siembra es un espacio que lo que pretende hacer es generar intercambios, diálogos honestos, un lugar de encuentro, de pienso y desarrollo para germinar ideas nuevas que nos permitan asumir el futuro con mayor compromiso pero por sobre todas las cosas con mucha más esperanza. Estamos en el recreo además que las maestras sabemos que el recreo es un espacio codiciado, único, de creatividad absoluta y también donde los límites de lo posible se ensanchan. Creo que siembra tiene que ver bastante con eso. Siembra es una bienvenida, una portera abierta para que las diferentes agendas de cada uno de nosotros y de nosotras que tenemos instancias de militancia, sociales, académicas, de todos lados, puedan venir aquí a cruzar su experiencia, sus ideas, sus preguntas. Lo que estamos proponiendo son actos indisciplinados de alguna manera que trasciendan la disciplina y que nos pongan de cara al siglo XXI una perspectiva de encontrar nuevas categorías de análisis, de encontrar nuevos mecanismos, de poder proponer y proponernos formas de hacer la vida diferente. Vamos a poder experimentar y desarrollar a partir de esa experimentación que quiere decir poder equivocarnos básicamente y volver a experimentar para mejorar. Nosotros nos proponemos una multimetodología complementaria con grupos focales permanentes, estudios de casos, encuestas permanentes virtuales, telefónicas, online. Les invitamos calurosamente a trabajar con nosotros, con la comunicación dialógica como elemento y con una mirada que hace de las empresas públicas un instrumento en diálogo también con las otras usinas, salas y laboratorios con los que va a contar la fundación. Una reflexión que permita apuntar a una perspectiva de izquierda, y esto de la perspectiva parece que es bien el tipo de idea, es una indisciplina intelectual con rigor. La idea es invitarlos a todos y a todas a participar de un espacio que queremos que sea intergeneracional, que tenga perspectiva de género, que respete la interdisciplina en toda su amplitud posible. Y bueno, invitarlos a pensar y a poner las semillas de las bases del Uruguay del siglo XXI, de lo que queda del siglo XXI, que puede parecer mucho pero no lo es.